La cuenta de Facebook de Luis Miguel fue hackeada durante las primeras horas de este jueves, ¿cómo reaccionarían si les dijera que mi serie de Luis Miguel fue una caja china, cortina de humo, en la política, para distraer al pueblo mientras se cometían acciones no gratas en la política? ¿Quieren saber qué acciones y de quién? Se leen unos de los muchos mensajes que se publicaron a nombre del cantante. Ante las diversas publicaciones, usuarios interactuaron con el hacker, algunos bromeando y otros más haciendo peticiones como esta, si hackeaste la cuenta de Luis Miguel te pedimos que hagas lo mismo con las de Maluma, Ozuna, Bad Bunny, etc. Desde concierto supuestamente ebrio y desafinado le llueven críticas el cantante no atraviesa un buen momento, pues el último concierto que ofreció en el Auditorio Nacional fue muy criticado por iniciar varios minutos tarde y por cantar aparentemente en estado inconveniente. ¡Suscríbete al canal!